La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a dos metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid.